especial hay epi 2018 con un cuadro más ligero el proceso de fabricación y tipos de fibra y el nuevo concepto de trasera flexante logra una rebaja de hasta 525 gramos este cuadro tiene un peso aproximado con amortiguador de 2150 kilogramos Brain 2.0 el Brain es ahora más compacto y más eficiente y pasa a ser producido por RockShox este sistema de válvula de inercia inteligente que mantiene bloqueada o firme la suspensión hasta que recibe un impacto la bicicleta también incluye horquillas de suspensión RockShox con Brain el sistema diseñado por Specialized permite realizar un sencillo ajuste de la presión de aire del amortiguador de acuerdo a nuestro peso 2018 pierde el apellido FSR al eliminar el pivote y punto de giro de triángulo trasero esto ha sido posible a la flexión que aportan los tirantes y vainas trasero de carbono y hacen que la bici sea más rígida y reactiva para subir la Specialized EPI 18 llega con una geometría adaptada a las tendencias actuales en competición la distancia entre el manillar y el eje vertical del pedal ahora es mayor la potencia más corta y el triángulo de dirección más relajado con esto se consigue una bicicleta más estable y segura a velocidades rápidas y muy manejable en terrenos técnicos de la forma de hacer la velocidad y descarga de impacto en su 2 7 8 8 8 8 9 9 10 12 13 13 14 Gracias por ver el video.